Hola parceros, ¿cómo están? Ahora espero que me escuchen bien, hola parceros, ¿cómo están? ¿todo bien? Uy, el ping. Estamos acá de vuelta en una norma de conquest en la TAM y pues no sé de qué hace ping Vamos a ver, no sé ese ping por qué está tan alto, pero vamos a ver qué tal no sale la partida Ya como lo dije, estoy con un Janus en Latinoamérica Tenía ganas de jugar una partidita así, aunque pedí jungla para que quería probar algo, pero no me lo ganaron Entonces, nada, voy con... ya no Me preocupa que Janus hay que tener mucha precisión con las skills y tengo muchísimo ping Tengo casi el doble de ping con el que habitualmente juego, porque a veces juego por hasta 90 en la TAM Y no sé, no sé qué pasa Esperemos que... que se fixe y... y si no, pues intentar jugar así Aunque por lo menos no haría mucho el ping, porque... si no, no me acostumbro a jugar con este delay de skills en la... Me preocupa que así, pero acuérdate Yo también voy a atacar Ok 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 Creí que iba a tirar el rebote del Jodí, veis Como que no Voy por acá atrás, que... Para evitar a algún tipo de invade ahí es extraño y bueno no perdí ningún minion. ¡Suscríbete! 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 La boli se está jugando un poco extraño. Pero bueno. Está perdiendo experiencia. ¡Gracias, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Es un poco más de poke! un poquito de pocket se quedan yo también esta mareando bastante la bullets y yo no tengo posis más de mana y 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 No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer yo mucho ahí, pues... Lo que estoy haciendo es perdiendo oleadas. Y necesito farmar ahora. No anda a la Willis. Vuelta. Atacke, Vuelta. Atacke. Vuelta. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Vuelta. Otro. Otro. El Quarantine ha llegado. No, Blizzle está jugando mucho. Uy. Pobre a ese. Pobre a ese, que lo están dividiendo como quieren. No, Blizzle está jugando. Pares. No se preocupa. Rote con el mana que tenía. No nos vamos. Vamos a esperar esto. El ward aquí. Y pues nada, eh, algunos me habían dicho que si intercambiaba roles con Nobis, yo iba a ir de... Uy, lo que pasa allí. Podría gankear. Ultimate está listo. Ultimate está listo. No, 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 no. No, no, no. Aquí está. ¡No, no, no! ¡Uy, look! ¡Uy! ¡Ahí fallé todo! No pensé que la bullet si yo fuera a voltear el bicho y debía empezar a fallar todo. No, pero está bien. El ping de esta partida no me está acompañando mucho. A ver si puedo pushear un poquito medio. Quieres. ¿Daleza? ¿Daleza a la izquierda? ¡Nosu último ataque fue hacia la izquierda! ¡Puévete de vuelta! ¿Están buscando que llegue a la izquierda? Si salgo de aca Bueno muerto Si tu vienes allegada a Willis Y Mike creo que ahora ha podido pulsear aunque no se donde estaba Fenrir Estoy potenciando el 3 Ya nada mas el low que 25% Mierda Ahora que me acuerdo se lo nerfearon Creo que mejor entonces subime el 1 para hacer un combo mas fuerte A ver A ver A ver A ver A ver Si no se lo utilizaba y si me mataba Era lo mas probable También me ha podido utilizar Pulse A ver A ver A ver A ver A ver Lo que nos va a sobrevivir es amor La boli es como que se recupero un poco porque ahorita iba a 0-3 A ver Tu equipo ha destruido una torre del enemigo Tu torre de izquierda está bajo ataque El ultimo está listo Cuidado Cuidado El ultimo en comando El ultimo en comando Le habría dado algo A ver A ver Backcamps Ok Ok A ver El ultimo está bajo El ultimo está bajo Cuidado El enemigo está perdiendo El ultimo está listo El ultimo está listo Vamos a tomar El ultimo está listo ¿Tiene ejemplo de insolación? Procurso Tendrá tu mano media y ¡Mierda! 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 Bueno, pues de ping voy a esta cosa, de ping. Estoy muy lagueado. ¿Dos hicieron la gold? Me sacan mucho oro. Mi equipo está súper atrás en oro. ¿Qué peligroso es eso ahí? No hay paraíso. 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 Ah, creí que se iba a morir hacia allá creí que el Fenrir se iba a tirar para la izquierda porque creo que me ha ido culteando obviamente me falta, no soy el mejor Jano porque nunca lo juego, yo juego son puros junglas entonces pues nada, esto es un recorder de un Jano que tenía demasiado abandonado 8 skills pero... es lo que hay, no todo es ganar si despertáramos todas las skills seríamos robots, amigos ya que están haciendo fire y... es un minuto ...... It's a la de la de la de la de la de la de ¡Era es un minuto! Bueno, ya fue Ya fue Mucho ping Mucho Muy malo yo Bueno, pues ni tan malo Me gustó un poco como jugué Aunque pues morí ya tres veces Muchísimo Me mataron ya muchísimo Aunque pues hicieron unos ganques brutales Bueno gente, no te vas ganar Y esta partida No se gana Lastimosamente no se gana Y pues nada El ping tampoco ayuda mucho Entonces no me anima a seguir A seguir en esta partida Y pues No sé que es lo que pasa A ver si alguno de ustedes me dice Si también tiene últimamente mucho ping En Latam Porque yo en En el día tengo un ping bastante normal 120, 130 Entonces no sé La partida pues medio normal dentro de lo que cabe 20 minutos Pues nada Gente No tengo demasiado tiempo para subir videos Porque estoy Solucionando un par de cosas de la universidad Entonces pues Espero que les guste este video Y no se les aporte algo Entonces ya saben gente Si le dan me gusta Por favor le dan me gusta Porque me gusta cuando les gusta Ya ha perdido práctica También si pueden No le dan si se suscriben Trato de subir videos todos los días Y lo comparten con sus amigos Y con toda su familia Y bueno Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por los comentarios En serio Los valoro mucho Y Entonces Nos vemos en la jungla O probablemente en el MIR Bueno Si nos vemos en la jungla Se cuidan Nos vemos Gracias por ver el video